La Sala de Exposiciones Cajasur Reyes Católicos acogió hasta el pasado 2 de diciembre la exposición de pintura Una historia del arte creando nuevos horizontes. Los cuadros son una muestra de la excelencia que los jóvenes pueden alcanzar con el apoyo y orientación de grandes profesionales. La Sala de Exposiciones 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 La Sala de Exposiciones